¡Mamá! 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 Aitoria Angélica presenta ¡Mamá! Llemo a quien quien le pone a mejor Y mandare del viaje conmigo Todo tu sufrimiento y tantas decepciones ¡Mamá! 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 Yo no quiero enamorarte, sentir que me detenés, sentir que vos en la calle nos mire cuando la des. Yo solo quiero que me quieras ver más de ti, para no morir, ya no moriré. Yo solo quiero que el amor estés conmigo y que solo espero para siempre ser así. Yo solo quiero amanecer el cuerpo en ti, tus besos, 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 tus besos. Yo solo quiero que el amor estés conmigo y que solo espero para siempre ser así. Yo solo quiero ser el cuerpo en ti, tus besos, tus besos, tus besos, tus besos, tus besos. Yo solo quiero ser el cuerpo en ti, tus besos, tus besos. Gracias. 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 Gracias.